se presentan a un sector. Si bien todos los espacios de diálogo cuando son constructivos son importantes, en el caso del denominado Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz, no puede arrogarse la representatividad de todo el departamento, aclaró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. En el caso del Comité Impulsor de Santa Cruz, por supuesto que todos los espacios de diálogo, siempre y cuando tengan una actitud constructiva, no solamente para Santa Cruz, y esto lo digo como cruceña, porque lamentablemente hay una irresponsabilidad por parte de autoridades como el gobernador, por parte del Comité Cívico de Santa Cruz, que como lo he dicho varias veces, y lo vuelvo a reiterar sin ningún tipo de temor, porque creo que nosotras como cruceñas y cruceños tenemos que cuestionar a lo que está mal en nuestro departamento, tenemos que cuestionarlo, no podemos ampararnos en una especie de solamente regionalismo para justificar lo injustificable y defender lo indefendible cuando hay autoridades incapaces y cuando hay autoridades en comités cívicos de Santa Cruz que no representan a todo el pueblo boliviano. En relación al Comité Cívico Cruceño, recordó que esta instancia nunca tuvo a una mujer que la encabece y que de la misma forma carece de representatividad. No representan, a mí particularmente nunca me he sentido representada y gran mayoría del pueblo cruceño que además no está representado en esa institución, que nunca ha tomado en cuenta a pueblos indígenas originarios de Santa Cruz, una entidad que además nunca ha tenido ni siquiera una mujer a la cabeza de entidades como el Comité, que no tiene una representación, que simplemente representa los intereses de algunos grupos, de algunas logias, y es verdad porque así hay que decirlo, pero que no representa los intereses del pueblo cruceño al que históricamente se mantuvo postergado, olvidado, así que no pueden hablar a nombre de toda la cruceñidad. Ratificó que estas instancias no pueden hablar a nombre de toda la cruceñidad porque no representan a toda Santa Cruz.